Hola muy buenas a todos donde quiera que se encuentren bienvenido una vez más a nuestro canal gracias por elegirnos nosotros para su asesoramiento si estás en el proceso de aprender a conducir o en el proceso de obtener tu licencia restringida muchísimas gracias también a los suscriptores del canal por sus sugerencias y sus comentarios y precisamente en este vídeo vamos a complacer a un comentario y una sugerencia que nos dejaron hace como dos semanas sobre cómo salir de un estacionamiento para dónde darle el timón y de qué manera yo puedo mantener mi carro en línea recta al intentar salir de un estacionamiento si estamos colocados entre dos carros a ambos lados tenemos un carro a la derecha y un carro a la izquierda lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que al salir del estacionamiento tenemos que hacerlo con sumo cuidado los vehículos que pueden pasar los peatones son de vital importancia es nuestra responsabilidad salir con extremo cuidado vamos a ir sacando el carro despacito lo más despacio que se pueda con el pie en el freno y vamos a ir tomando la postura de virarnos por encima del hombro derecho en esta posición vamos a poder ver todo lo que acontece por nuestra derecha y por nuestra izquierda vamos a ir sacando el carro despacio y vamos a colocar la defensa de nuestro carro con la defensa del carro que está a nuestro lado derecho o izquierdo nuestra defensa delantera con la defensa trasera del carro que están de los carros que están estacionados a nuestros lados una vez en esa posición si yo quiero llevar mi carro hacia el lado derecho yo tendría que darle todo el timón a la izquierda completo toda la vuelta y voy a soltar el freno despacio lo voy a ir soltando despacio y voy a aproximarme lo más que yo pueda hacia atrás ojo recuerden que tienen carros estacionados en la otra parte del parqueo y no pueden pegarse mucho pero te vas a ir acercando lo más que tú puedas muchas personas me preguntan cuánto más esto es precisión tratar de acercarte lo más que puedas pero sin arriesgar una vez que ya yo me eché hacia atrás en retroceso voy a colocar la D de directo y le voy a dar todo completo el timón hacia el lado derecho ¿por qué a la derecha? porque mis gomas deben rotar totalmente a la derecha con la transmisión en D de directo para que el carro cuando salga haga un pequeño círculo y tome la parte derecha de la vía pues bueno recuerdo aquí todo esto se hace a base de freno no use el acelerador en estas posiciones cuando tú estás cortando el timón porque es un poquito complicado trate de estabilizar el carro que la rueda esté en derecha y una vez que el carro esté recuperado al lado derecho de la vía usted puede ya acelerar un poco si lo necesita dentro de un estacionamiento mucho ojo a la hora de acelerar mucho cuidado bien la transferencia de un carril a otro no puede ser brusca no puedo darle porque el carril esté despejado no puedo dar un corte brusco y rápido aprovechando que no viene nada al timón porque pierdo el equilibrio y el carro puede virarse mi transferencia tiene que ser a la misma velocidad mirando al frente y fíjense aquí como voy moviéndome lateral en forma diagonal al frente y al lado hasta que mi carro esté listo en el carril que yo necesito una vez que mi carro está ya en el carril retiro la señal de intermitente me acomodo incluso puedo hasta quitar un poco de velocidad si vamos a hacer un cambio a la derecha pues igual si vamos a hacer un cambio a la derecha igual coloco primero mi intermitente me muevo a una velocidad regular no muy lenta ni muy rápida un ejemplo que pasa mucho cuando uno quiere cambiarse de carril y uno se pone un poco incómodo es que te quieres cambiar y el vehículo que está aquí al lado tuyo de la derecha se mantiene cerca a la misma velocidad como si él tuviera en el punto ciego por ejemplo ese carro que está a la misma velocidad mía que está casi en mi cola está en el punto ciego mi punto ciego porque mi punto ciego porque él se mantiene a la misma velocidad que yo casi cerca de la defensa trasera de mi carro entonces que yo voy a hacer si yo veo que él no avanza más rápido que yo pero no se queda tampoco distante yo puedo avanzar un poquito acelero me separo y veo por el espejo que él ya está un poquito lejos porque lo veo más pequeño veo su carro más pequeño entonces hago la transferencia como había indicado anteriormente de forma diagonal sin hacer un golpe rápido ni brusco al timón hasta que mi carro esté en el carril de la derecha retiro mi intermitente y me estabilizo ¿Cómo yo puedo lograr que mi carro vaya en línea recta? esta es una pregunta importantísima en los nuevos conductores yo le voy a dar una sugerencia no existe un tip ni un truco para esto ¿por qué? porque cuando usted como nuevo conductor comienza a guiar el carro siempre le va a parecer más grande que el espacio entonces sobre la mancha nosotros no podemos guiarnos por cierta medida porque las carreteras son irregulares muchos dicen yo me puedo guiar por una mancha oscura que hay en el centro de la carretera que es el goteo de gasolina de los carros y si eso va por el centro pues mi carro va derecho eso puede pasar puedes usar eso cuando tienes carretera con mancha pero hay muchas carreteras que no tienen mancha muchas carreteras que son nuevas y no puedes usar otros piensan que si yo pongo mis manos en mi timón derecho mi carro va recto tampoco eso es correcto usted trate de buscar un punto en el horizonte siempre mantenga sus manos relajadas en el timón porque la presión de las manos en el timón es lo que conlleva que mi carro se vaya hacia los lados mantengo mis manos relajadas en el timón busco un punto en el horizonte y trato de ejercitar esto de una manera continua a la vez que yo esto lo haya hecho bastante y repetidas veces yo voy a ir dándome cuenta de que mi estabilidad en línea recta va a mejorar esto es práctica señores no existe una manera ni un truco en el que usted pueda descuidarse y se guíe por donde usted pueda llevar su carro recto vista al horizonte manos relajadas en el timón y práctica hola muy buenas a todos donde quiera que se encuentren bienvenido una vez más a nuestro canal gracias por elegirnos a nosotros para su asesoramiento si estás en el proceso de aprender a conducir o en el proceso de obtener tu licencia restringida